En Cali se presentaron nuevas agresiones a las autoridades, en un video quedaron grabadas las amenazas de un conductor contra un agente de tránsito. Don Eduardo Manzano, ¿por qué este hombre reaccionó así? ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Catalina, muy buenos días. El hecho se presentó en un populoso sector de la ciudad de Cali. Lo que dicen las autoridades es que este hombre conducía un vehículo pirata, estaba prestando servicio de transporte pirata en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Fue requerido por el agente de tránsito, le inmoviliza el vehículo porque es una infracción y este hombre reacciona de la manera que ustedes lo están viendo. Ahí se escuchan las gruesas palabras que pronuncia este hombre, amenaza de muerte al guarda de tránsito, amenaza también a su familia. Dice que va a buscarlo a él y a su familia si algo le pasa a una persona que aparentemente es un familiar que él llevaba en el vehículo. Este hombre fue conducido por las autoridades a una estación de policía y sería judicializado según la información que entregan directivos del cuerpo de agentes de tránsito de la capital del Valle del Cauca. Estas agresiones se han vuelto comunes especialmente por los operativos que se vienen adelantando en la ciudad de Cali contra los infractores en motocicleta y también contra las personas que prestan el servicio de transporte pirata.